¡Marjababikumana! Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo a la reina de las fiestas de Marruecos, la pastela de pollo y almendras. Un curioso plato que mezcla lo dulce y lo salado con el perfume de la canela y la flor de azahar. Si te gusta mi canal puedes suscribirte abajo a la derecha y darle like abajo a la izquierda. Estos serían los ingredientes para hacer una pastela grande. En primer lugar trocearemos la cebolla, el perejil y el cilantro. Vamos a freír la cebolla durante 10 minutos en aceite caliente y cuando pierda el agua añadiremos los muslos de pollo, el perejil y el cilantro, las especias, medio vasito de agua y cerraremos la olla express durante 40 minutos. Mientras se hace el pollo vamos a tostar 200 gramos de almendras y vamos a triturar de forma manual con un mortero. Así tienen que quedarnos trocitos pequeños pero que no se hagan polvo. Vamos a añadir 100 gramos de azúcar glas, cucharadita de canela, chorrito de agua de azahar y mezclamos bien. Ya han pasado 40 minutos y vamos a retirar nuestros muslos de pollo para dejarlos enfriar. La salsa restante vamos a dejar que reduzca durante unos 25 minutos y vamos a añadirle 7 huevos batidos poco a poco, pshuia pshuia, como dirían en marruecos. Vamos a dejar que se evapore todo el agua, moviendo despacito, con cuidado de que el huevo no se deshaga mucho. Y mientras tanto vamos a deshuesar nuestros muslos de pollo, con cuidado de no quemarnos. Ya sabéis que este proceso es mejor hacerlo en caliente porque se deshuesa mucho mejor. Una vez deshuesado todos los muslos, vamos a desmenuzar un poquito la carne y vamos a añadirla al huevo. Vamos a mezclar muy bien, que se integren todos los sabores. Y vamos a añadir nuestra mezcla de almendras con azúcar glas, reservando un poquito para la hora de montar. Vamos a coger un molde y vamos a untarle mantequilla derretida. Vamos a añadir nuestra primera hoja filo. A la gente que me pregunta dónde conseguirlas, en Mercadona hay. Y si no podéis ir a una carnicería halal, que hay segurísimo. Vamos a añadir así, de esta forma, cubriendo las paredes del molde. Y ya podemos añadir el relleno. Cuando lo añadamos, vamos a aplastar bien, con ayuda de una cuchara. Así va a salir una señora pastela, muy alta. Y finalmente, cuando aplastemos, vamos a añadir las almendras trituradas que reservamos antes. Y vamos a ir tapando con otra hoja. Y ya vamos a cerrar de esta manera nuestra pastela. Tened en cuenta que esta es la parte de abajo. Así que no pasa nada si queda imperfecta, como la mía. Vamos a echar huevo batido y al horno. Y este sería el resultado de nuestra pastela de pollo y almendras. Para decorar, le he puesto azúcar glas, canela y almendras laminadas. Espero que os haya encantado y la hagáis en casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!